Y si usted quiere tomar conmigo, tiene que saber tomar, tiene que traer amigos que sepan portarse mal. Reconozco que me gusta la parranda, el amor y la buena vida. Y que esta noche no me esperen en mi casa, porque está rumbada por cuenta mía. Y que esta noche no me esperen en mi casa, y que viva Barranquilla. ¡Qué lindo! Es orgullo nuestro, es talento nuestro. Me encanta. Karen, un beso y un abrazo, por favor. Ay, gracias, mi amor. Dios te pague. Que viva la vida. No, feliz, 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 feliz de estar aquí. Que viva la vida, que viva el amor y que vivamos las mujeres. Les cuento que Karen Lizarazo no deja de ser noticia. En este momento está lanzando su producción musical, que es tu primer álbum de estudio. Sí, señor. Titulado Sin Miedo al Éxito. E iniciamos con Mesero, que es con Francia. Para mí es una canción que no merece, o sea, ni siquiera necesita estar completamente afinada, el bozarrón. Porque es una canción que, como sea que se cante, irradia mucha felicidad, irradia rumba, irradia folclor, irradia sobre todo muchísima liberación. Tanto masculina como femenina. Y si usted es mujer y me está viendo y no ha escuchado a Mesero, vaya a escucharla, porque es una canción que tuve el placer de cantar al lado de la gran Francia y de la música popular. Tuve el honor, con mucha humildad lo digo, y con mucha nobleza, tuve el honor de escribir. Y pues, tanto la disquera mía, que es Universal Music, y el equipo de trabajo de Francia, dijeron sí a Mesero. Y es la canción que abre el álbum Sin Miedo al Éxito que estamos promocionando acá. Son 12 canciones. 12 bendiciones. Ok. Yo quisiera con Karen aprovechar este momento tan bonito para hacer una remembranza de tu talento musical, porque soy fan de Karen Les Abrazo, la artista. Ay, gracias, qué lindo, muchísimas gracias. Todo comienza en Aguachica. Sí, señor, todo comienza. Aguachica, que es una aprobación... 9 de junio. 9 de junio, gemeniana como mi persona. Bien, pasional. Y entonces, cuando eras pequeñita, hay una señora muy importante que es Aurora Incapié, tu abuelita, quien te induce a cantar boleros, tangos, rancheras. Allí empieza la música, allí empieza la magia. Empieza a mis 6 añitos con mi nonita, así le decimos, en esa zona del país que queda un poquito Aguachica, que es mi tierra natal, el pueblo más lindo del mundo, el mejor vividero del planeta, Aguachica, Cesar. Queda a dos horas y media, más o menos dos horas y cuarenta de Bucaramanga. Y ahí a los abuelitos le decimos nonitos. Entonces, mi nona, que en paz descanse, la mamá de mi papá, Aurora Piedradita de Lizarazo. Ella un día empezó a enseñarme sus canciones, pero no lo hizo para que yo cantara, ni mucho menos, ni obligándome, pues usted tiene que cantar, ¿no? Simplemente ella empezó a cantar y entonces yo quería aprenderme las letras. Para una niña de 6 años, comenzar a aprenderse letras tan extensas como la música de esa época era muy difícil, pero yo me la aprendía muy rápido. Entonces yo me aprendí muchos tangos, muchos boleros, rancheras, toda la música de Darío Gómez, Julio Jaramillo. Con mi mano izquierda tomé tu retrato y con la otra mano una copa de vino y brindé contigo sin estar presente y brindé contigo por tu amor ausente. ¡Qué lindo! Y yo cantaba todo eso chiquita, yo me ponía hasta sombreros mariachi, o sea, yo hacía mi show en la casa con mi nona y mi nona bailaba tango. Entonces que mi nona siempre fue cantante, siempre fue artista, sus hermanas tocaban el tiple, la otra el 4, la otra la guitarra, la otra el contrabajo. Entonces ella me regaló mi primera guitarra, ahí empezó toda esta historia musical acá entre nos, que no salga de acá. Te estoy contando infidencias de mi niñez. Bueno, pero después entonces ingresas a una iglesia y cantas por todas las poblaciones cercanas. Primera vez que me dan un micrófono. Colegio de monjas. Sí señor, Teresiano Reina del Carmelo a mucho honor. ¿Usted cómo se documentó compañero? Yo he indado, yo he indado. Muy bien, muy bien. Bueno mira, Colegio Teresiano Reina del Carmelo, soy Teresiana a mucho honor y ahí es la primera vez en donde a mí un profesor me escucha y dice, venga para acá señorita, toma este cancionero de canciones religiosas y vamos a cantarle a María, a Jesús, vamos a cantar villancicos, vamos a cantar novenas, vamos a cantar de todo lo que tenga que ver con la religión. Y entonces cuando yo llego y me dan un micrófono, yo no lo podía creer porque ya no era a capela, sino que ya era con un micrófono, ya no era de niña con mi nonita en la casa cantando con ella así duro, que se me escuchara duro la voz, ni en el baño, que en el baño no se escucha espectacular, sino que ya era ante personas que obviamente iban a orar, a rezar, obviamente no me iban a ver a mí, pero yo sentía que estaba cantando ante un público, porque en medio de todo yo nunca había cantado ante nadie, siempre era con mi nonita. Cuando yo empiezo a cantar yo digo, wow, esto es lo mío, yo quiero cantar. En ese momento tenía el sueño de cantar siempre a Jesús, a Dios, siempre quería cantar canciones religiosas porque era lo que estaba viviendo en el momento. Luego conozco a Caled Morales a los 14 años. 14 años. Sí señor. Concierto de Aguachica. Sí señor. Único concierto además, ¿no? Este tipo espectacular. Oye, vámonos para Aguachica, me encanta él. Prometido. Debería ser mi community manager. No, no. Se sabe todo, debería ser mi... Me encantaría documentar tu biografía. Bueno, Martica, ahí sabes, cuando se pueda, cuando se pueda. Mira. Las raíces de... Si Macausland le hizo la entrevista goleadora a Patricia Terán... Yo haré la de... Este hombre haré la de Karen Lizarán. Amén. No, pero está muy documentado. Sí. Qué lindo. O sea, yo no soy la artista más grande en nada, pero se sabe mi historia, que es lo más lindo. Es para que veas los fans que soy tú y yo. Muchas gracias. Mira qué cosas tan lindas. Se sabe el nombre de mi colegio. Gracias. 14 años y entonces Calet se presenta por única y primera vez. Sí, señor. Y tú estás allí y dices, yo quiero cantar como él. Sí, totalmente. O sea, única vez que mi mamá me voy a ir a las ferias y fiestas patronales de mi pueblo, sola con mi hermana. Porque siempre uno iba como con la familia y decía, mi hijo, vaya, la entrada costaba dos mil pesos. Dos mil pesos. Mi mamá me dio mis cuatro mil, los dos mil de mi hermana, los dos mil mil. Qué bonito. Y nos fuimos. Creo yo que mi mamá también me acompañó porque ella a lo último dijo, vamos. Entonces mi papá si no me acompañó ese día, fuimos las tres. Y pegado Vivo en el Limbo. No, imagínate. Estaba pegado casi todo el disco. Vivo en el Limbo era su canción más grande. ¿Cómo dice Vivo en el Limbo? Ahí te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha porque tiene al lado a la mujer que ama. Lindo, lindo, lindo. Y entonces mi mamá dice, vamos, me puse mi sombrero volteado, mi poncho, vámonos pues, y pagamos la entrada. Cuando yo llego, yo llego pues a cantar Vivo en el Limbo. Pero ya yo había escuchado otras canciones. Cuando ese hombre se sube de la tarima, en ese momento, yo nunca me imaginé que yo iba a pensar eso. A mis 14 años, porque en realidad fue una decisión, perdón, y un reto demasiado grande para tan corta edad que yo tenía. Decir en ese momento, voy a ser artista de la música vallenata. O sea, eso es una decisión bastante fuerte. Eso es como que las palabras tienen poder, ¿no? Y yo dije eso sin saber a qué aventura tan grande yo me estaba metiendo y me estaba arriesgando. Entonces yo dije así, y como que eso cuando pasan así como las estrellas así. Y yo dije eso y pum, pum, pasaron las, ¿cómo se llama? Las estrellas fugaz así, chun, chun. Y yo como que lo dije cuando estaba pasando una estrella fugaz porque cuando yo dije, quiero ser artista de la música vallenata, como este hombre hoy está dejando el vallenato masculino y sobre todo el vallenato joven, el vallenato moderno en alto, yo quiero ser algún día como él, pero no siendo hombre, sino siendo mujer. Entonces, a partir de ese momento yo empecé a enfocarme en ser artista de la música vallenata. Al otro día, a las 8 de la mañana, yo llamé a un amigo acordeonero, cajero y guacharaquero en mi pueblo y yo estaba a las 2 de la tarde en mi casa ensayando. No sé por qué estaba ensayando con un grupo que no sabía ni siquiera si iban a decirme, sí, quiero ser parte de tu grupo. O sea, yo estaba montando un grupo, o sea, yo estaba en una película y mira que al sol de hoy ya esto se convirtió en una realidad. Pero bueno, te pasan los 14 años y empieza ya esa lucha de Karen Lizarazo de querer ser cantante de música vallenata, pero enfrentarse al machismo. Y ese primer debate contra el machismo del vallenato es su propio padre, Durjense Lizarazo. Durjense Lizarazo, sí, señor. Durjense Lizarazo, sí. Bueno, él se molestó y entonces quería que Karen fuera una abogada, no fuera cantante de vallenato. Sí, claro. No, y mi mamá también estaba como, no molesta, sino como un poquito preocupada. O sea, la verdadera palabra es preocupación. Ella estaba muy preocupada, él también estaba muy preocupado. En este momento que un hijo te diga, quiero ser youtuber, quiero ser influencer, tú dices, ok, he visto que les va bien. Pero en ese momento yo decir, quiero ser músico o decir, quiero ser cantante de vallenato, ellos enseguida dijeron, Dios mío, machismo. ¿En qué fallamos? No, sí, machismo. Dios mío, ¿qué van a decir mis amigos hombres que mi hija cantando a las 4 de la mañana un poco borracho? Una parranda. Porque eso es lo que se imaginaban, le va a cantar a borrachos, le va a cantar a la pernicia, se va a volver alcohólica. O sea, de pronto, no sé, va a, no sé qué se imaginaron. Con tal que yo les dije, no papá, yo quiero entrar en el mundo de la música vallenata, pero yo quiero hacerlo bien. Yo quiero hacerlo diferente. Todas lo han venido haciendo bien. Lo que pasa es que el mismo machismo no ha dejado ver el trabajo tan hermoso que hizo Patricia Terán y el trabajo tan hermoso que está haciendo Adriana Lucía. Porque el mismo machismo hace ver como que, ay no, la mujer en el vallenato no. Ay, yo no me imaginé que nos iba a encontrar. Entonces mi papá, también me imagino que en medio de su machismo, porque los hombres normalmente sí, y mi mamá también en medio de todo ella, o cañera conservadora también, de pronto un poquitico, hasta de pronto machista. Pero lo complaces. Sí. Universidad Pontificia Bolivariana. Sí, de pronto ellos dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa, usted me responde en la universidad con buenas notas. Y cante. Y yo le ayudo en la música. Y así fue, yo llegaba con mis 4.8, con mis 4.9, con mis 5 a la casa, estudiando Derecho. Llegaba con mi quiz 5, 4.8, 4.9, y ellos decían, bueno, listo, si sigue así, le empezamos a levantar bailes en los pueblos. Yo ya tenía mi grupo armado, yo cada día que pasaba tenía el con, ya me hacían falta unas congas, vamos a conseguir un conguero. Ahora quiero un timbalero, ahora ta, 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 ta. Empecé a armar mi grupo y empieza mi papá a sacar de su bolsillo plata y me decía mentiras. Y me decía, mami, véngase para Huachica, que la acabaron de contratar en Cimití. Un pueblito que queda pronto cerca. ¿En serio, en serio? Sí, le van a dar 500 mil pesos. Y yo, no lo puedo creer, me van a pagar, me van a pagar. Entonces yo me iba para Huachica y me iba para Cimití y tocaba. Y después, a los años, yo me enteré, hace poco me enteré. ¿Qué él pagaba? Que durante tres años, más o menos, o dos años, mi papá todas las presentaciones a todos los lugares donde yo fui, él mismo los pagó y a los pueblos yo iba prácticamente gratis. Y entonces yo sentía que a mí me estaban pagando, yo me estaba cotizando y íbamos para adelante. Y después me enteré que a mi papá mismo le pagaba a los músicos y hasta me pagaba a mí. Me decía, por ejemplo, mami, aquí hay 50 mil para usted. Yo, uff, 50 mil. O sea, 50 mil en esa época, imagínate, eran como 200 mil pesos ahora. Entonces yo decía, no, imagínate. Y mi papá, imagínate qué cosa tan hermosa y qué detallazo. Él sacar de la plata y de pronto, algunos bailes me decían, no, acá no quedo. Como enseñándome a mí diciendo, algunas veces usted no le queda. Pero otras veces me decía, oye, ¿sabes? Cuando él decía que él sentía que yo hacía un gran show, me decía, este baile sí alcanzó para pagarle. Y era él pagándome y pagándole a los músicos. Entonces yo siento que por eso, al sol de hoy, mi papá es mi verdadero, después de Dios, mi verdadero manager en la tierra, es mi mejor amigo, es mi mano derecha. Y es esa persona que sin él, mi mamá, y Dios y mi familia, yo no estuviera aquí haciendo música vallenata. Ya hablando del plano profesional del vallenato, en efecto sí es muy machista el público del vallenato. O sea, uno pensar en Poncho, Beto Zabaleta, Iván Villazón, Silvestre, Peter, ¿cómo manejas el tema? Bueno, yo cuando... ¿Te discriminan en el propio campo profesional? No, no siento que me discriminan. Yo lo que siento es que hay un, todavía, no sé por qué, hay un poco de temor. Hay un poquito, así sea, cada día que pasa... Las mujeres que estamos haciendo ahora vallenato, todos los días, o al menos yo, todos los días estoy luchando contra ese machismo porque quiero que llegue un punto en donde esa balanza se ponga así. No sea aquí los hombres, acá las mujeres, o aquí los hombres, aquí las mujeres, o aquí los hombres, aquí las mujeres, o acá las mujeres, acá los hombres, no. Yo pienso que esto no y esto tampoco. Yo pienso que esta igualdad es lo más bonito que puede haber en todos los campos de acción. Música, trabajo, las abogadas, las secretarias, lo que sea. Pero requerimos más voces femeninas. Claro, por ejemplo, cuando yo comencé, yo era la única que estaba haciendo vallenato y Margarita Doria, mi colega y hermana y amiga, en Bogotá. Pero eso fue después de Adriana Lucía y después de la fallecida Patricia Terán. Después de Patricia, llega Adriana, estaban las musas también, las universitarias en aquella época. Luego, también hay una amiga muy especial que se llama Yadid Mueguez en Curumaní. Estaba ella luchando, tenía su grupo y tiene su grupo también. Margarita Doria en Bogotá, Karen Lizarazo en todo lo que es el Cesar, Sur de Bolívar, Bolívar, Santander, la Costa Caribe. Parecía una lucha contra el mundo. Impresionante. Entonces yo empecé, pero yo empecé a mostrarle a las mujeres esto, dos puntos aparte. Yo empecé a subirme al escenario en short de gym con unos tenis. Linda, linda. Y yo empecé como a mostrar que de pronto el vallenato femenino no era siempre ese vestido de lentejuelas con zapatillas, ¿verdad? Sí, sí. O que las mujeres no teníamos que subirnos solamente a cantar vallenato romántico, vallenato así en guitarra, que nos podíamos montar a cantar lucero espiritual. Mi compadre se cayó. Y funcionó. Y empezó a funcionar que luego lanzamos un homenaje a Patricia Terán con una canción que se llama Amor de Papel. Sí. En donde, ¡pá, barranquilla! Y entonces Karen Lizarazo empieza a mostrar ese vallenato parrandero también por parte de las mujeres. Y siento que muchas chicas que de pronto siempre habían querido intentarlo en la música vallenata, pero veían que, ¡uy, no! Pero es que yo no quiero ser esa mujer que se sube así con un vestidito pegado, con zapatillas. Ese prototipo que en realidad no tenía por qué ser así. O sea, uno lo podía romper fácilmente, pero había que esperar quién se arriesgara. Y yo dije, no, yo voy pa' esa y me arriesgué. Y luego siento que muchas chicas dijeron, ¡ah, no! Si es así, me parece chévere y voy pa' esa. Y empezaron a sumarse, a sumarse, a sumarse muchas al punto que hoy, ¡gloria a Dios! Ya no soy solamente yo con Margarita Doria, con nada. Ya no somos tres o no soy yo sola empujando un barco, sino que ya somos muchas manos empujando el mismo barco. Y mira que aquí vamos en esta venta. Bueno, sí, con Ana del Castillo son amigas, son colegas. No son nada. Yo he visto chispas en Instagram, no sé si es parte del show mediático. Yo pienso que es un show mediático en realidad. Comadres no son. No, mira, es un show mediático en realidad que se inventaron ni siquiera creo que los mismos seguidores. El mismo pueblo vallenato. Siento yo que siempre les hace falta en el vallenato, y es normal porque el folclor vallenato, pues, es folclor y es muy chévere. Pero existe la piqueria y el pique. Siempre hace falta ese Real Madrid-Barcelona. Sí, total. Siempre hace falta ese Peter y Silvestre. Sí, claro. Rafael Orozco Diomedes Díaz, Karen Lizarazo y Ana del Castillo. Entonces, y el día que no sea Karen Lizarazo y Ana del Castillo, son otras dos o somos tres contra tres y así. Pero son amigas. No somos amigas, pero ya te voy a explicar por qué. Yo siento que no somos amigas es porque nosotras no nos hemos nunca sentado a conversar ni nunca hemos tenido la oportunidad de interactuar. Aunque la gente no lo quiera creer, se lo voy a confesar hoy y le pueden preguntar a Anita también. Nosotras nunca hemos tenido la oportunidad de sentarnos a echar cuentos así. No puede ser. Nunca. Mira, la única vez que yo me he visto, son tres veces que me he visto con Ana es, una vez en la tarima en Bogotá, en el Parque Simón Bolívar, otro día en Barranquilla en una discoteca y otro día en un aeropuerto. Un saludo ya. No, hola mi vida, ¿cómo estás? Hola. Y yo iba con un guayabo. Y yo, hola mi vida, ¿cómo estás? Y ella también estaba así como en su película del show. Yo también iba para otro show. Y fue como, hola mi vida, ¿qué más, qué más? Estamos con el cuento del COVID, de los tapabocas. Entonces, ella creo que no tenía un tapabocas. Yo le di un tapabocas que yo tenía en el bolso. Sí, creo que era que no la iban a dejar pasar porque no tenía el tapabocas o una cosita que ella tenía así. Entonces, yo como que le, no, tiene que poner ese tapabocas. Le dijo la chica, mira mi vida, un tapabocas. Entonces, ella me dijo, gracias comadre. Se lo puso, se fue para su sala, yo mismo para la mía. Y nunca más en la vida nos hemos vuelto a ver. O sea, a nosotras yo creo que en algún momento Dios nos va a dar la oportunidad de sentarnos así y decir, oye, mira toda esa vaina que nos han armado en las redes y nosotras nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar. Pero yo siento que eso hace parte del mismo folclor que la gente siempre quiere como un... ¿El pique? Sí, sí, sí. Para de pronto, uy, vamos a verla en un concierto. ¿Qué se van a decir? Entonces, yo pienso que eso es lo que pasó. Pero los Karenistas, que son mis seguidores, tienen claro, y yo sé que ellos saben, que en ningún momento ni yo entraría jamás a tener una controversia o una diferencia fuerte o una pelea con ninguna de mis colegas. Y yo creo que los mismos seguidores de Anita también van a saber que ella tampoco va a querer nunca pelear con nadie. Entonces, yo siento que entre ellos mismos inventaron su vuelta, pero le funcionó y mira que ahí va la cosa. Y pues nosotras no decimos nada porque, ajá, porque eso hace parte del folclor. Karen, ¿qué fue lo que pasó con el maestro Poncho Soleta, mi amigo y compadre? Bueno, me parece que es un tema incómodo, pero con todo el respeto del caso quiero tratarlo. Muchos dicen que fue un show mediático. Hoy en día tú armas un show, lanzas un disco y eres viral. ¿Es tan cierto esto como dicen en las redes o no fue así? Bueno, mira, resulta que yo hace como una semana, yo cumplí años la semana pasada y yo muy amablemente cuando me hicieron en un medio de comunicación, pues que no te voy a decir el nombre, me hicieron la pregunta. Yo dije, bueno, tengo dos opciones, ser amable y de pronto responder demasiado diplomática como soy porque me considero una persona muy pacífica, muy tranquila. Nunca me ha gustado como, ajá, ajá, nunca jamás. Y más cuando es un tema que yo puedo hablarlo tranquilamente porque no, ¿sí? O tenía otra opción que era no hablarlo. Entonces yo quise hablarlo y el medio de comunicación usó mal mi, o sea, no, 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 digamos que... Karen Lizadaso rompió el silencio. No, 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 sí, como que no usó mi, mi, o sea, creo que no sé qué pasó, pero no usaron bien mi respuesta, no sé, no. Pero contarles que yo desde ese episodio decidí no acceder a la petición del periodista de querer al menos decir, oye, ¿sabes qué? Fue un momento que yo, no sé, pasó, pero ya cerré el capítulo. De pronto yo te respondo a ti esto y mañana, yo sé que tú no eres así, pero mañana de pronto tu equipo digital saca otro título que yo... Yo respondo con la respuesta. Sí, pero yo prefiero, no, yo confío en ti, pero yo prefiero como que pasar a otro tema porque yo no quiero en ningún momento, creo que fue suficiente con todo lo que pasó, creo que me sentí incómoda, fue por varias cosas, pero... La estabas pasando muy rico, estaban felices. Pero no, 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 no quiero hablar de lo que pasó ese día, ni te voy a tocar el tema porque no lo voy a hacer, pero te estoy hablando es que la gente en las redes sociales a veces no conoce las situaciones y te atacan de una manera que alcanza a uno a dolerse muchísimo porque en ningún momento uno va a querer afectar la carrera de uno ni la carrera de nadie, entonces siento yo que eso que pudo haber pasado, lo que sea, yo ya cerré el capítulo. A lo que voy es que en las redes sociales a veces te hunden y uno dice, Dios mío, pero... Hay muchos francotiradores en las redes sociales. Sí, ¿qué pasó? O sea, hay mucha gente que dice, la gente no tiene ni idea qué está pasando en la vida mía, yo como por ejemplo en estos momentos tengo dos noches sin dormir porque estaba trabajando pero estoy haciendo medios de comunicación con todo el amor y de pronto mañana hay un medio de comunicación que no valora mi esfuerzo y pone un titular que no es y resultan a mí diciéndome cosas feas en las redes. Yo digo, Dios mío, si la gente supiera que yo no dormí por ir a ese medio de comunicación y al final usaron mal mis cosas. Entonces yo prefiero más bien decirte, vamos a hablar de otra cosa, hablemos de música. Y lo que sí te puedo dejar claro, te lo puedo dejar clarísimo es que en ningún momento, y creo que mi jefe de prensa y todo mi equipo de trabajo lo tiene claro, y creo que es casi una petición que yo siempre hago y es que nunca en la vida yo quiero que para lanzar música mía, una buena noticia mía, lo que sea que yo quiera dar como noticia a mis redes, jamás, y he sido apática y enemiga totalmente, a causar una polémica para yo dar una noticia de algo que para mí es satisfactorio, como un disco, como una canción, como que mañana voy a actuar, como que vamos para Estados Unidos. O sea, yo pienso que si yo tengo que decir que, por ejemplo, el 23 de julio, con el favor de Dios, voy a estar en New Jersey, en un estadio, yo no tengo que darme un beso contigo para decirle a la gente que voy para allá. Para viralizarte y hacer noticias. A mí eso me parece, ¿sabes qué me parece a mí eso? Lo más bajo que puede hacer un artista. Y creo que la gente que me sigue a mí de años sabe que jamás en la vida. Y yo creo que la gente que no me sigue, pues, pensará lo que quiera. Pero los que sí están pendientes de mi carrera como tú, saben que desde el primer momento he sido apática y enemiga a crear polémicas para lanzar música. Yo prefiero hasta que las canciones, puede que ni pasen cosas con las canciones, pero prefiero decirlas de una manera muy sana siempre. Entonces, eso que mucha gente pensó, eso sí estuvo mal, todo estuvo mal, pero siento que haber pensado que para que un artista pueda lanzar música hay que crear una polémica. Yo pienso que no solamente en ese caso, de esa situación, que te digo que lo cerré, ese capítulo lo cerré, y creo que el maestro Poncho también. Lo hemos hablado suavecito ahí. Pero creo que para todos los artistas es algo que es muy importante dejar claro. A mí no me parece que para poder sacar música siempre hay que buscar como la manera de un escándalo. Porque siento que las redes sociales se están acostumbrando a eso, siento que muchos artistas también se están acostumbrando a eso, siento que hasta los mismos medios de comunicación se están acostumbrando a eso, a que les lleguen las noticias, pero primero qué problema hay que formar para poder hacerlo. Entonces, yo lo que pienso es que si dejáramos de hacer o dejáramos de entender que la música está para ese lado, mucha mejor música saliera, los artistas nos dedicáramos más a hacer giras de medios, nos dedicáramos más a estar en un estudio de grabación haciendo buenas canciones, buenos arreglos, buenas letras, y no pensar como que, bueno, ya tengo la canción, ahora, qué mierdero formo para sacar la canción. Entonces, es como lo que te quiero decir, no tocar el tema en específico, porque creo que tanto el maestro como yo los dos merecemos un respeto muy bonito, pero no... Pero Karen, el cariño sigue intacto, el respeto sigue intacto, las flores fueron bien recibidas. Es un acto de reparación. Mira, no, no... Y decir excusas. No, no te puedo decir nada de eso, porque no he tenido la oportunidad de hablar con él. Pero viste el video de las flores. Y sí, claro, yo vi todo. Yo vi todo, o sea, yo soy una persona que nunca guardo resentimiento, no guardo rencor, porque cuando tú guardas rencor y resentimiento por cosas que te pasan, el que sufre es uno. Entonces, yo soy más bien como de palante. Eso sí te voy a decir una cosa, y se lo digo a todo el mundo. El legado del maestro Poncho Zuleta no solamente es para los artistas que ya son grandes, es para todos los nuevos que estamos tratando de salir adelante en el mundo de la música, así como el legado del maestro Jorge Oñate, el legado de Diomedes Díaz, el legado de Rafael Orozco. Así que mi respeto siempre por esos juglares y mi respeto siempre por la música de los Zuletas.